El Pleno de la Diputación Provincial de Ciudad Real reunido este lunes en sesión ordinaria ha aprobado por unanimidad la reducción de la aportación mensual de los estudiantes de la Residencia Universitaria Santo Tomás de Villanueva, dependiente de la institución provincial. Los usuarios pagarán 97 euros menos al mes para compensar la subida de tasas universitarias. También ha habido acuerdo unánime en lo referido al articulado de un convenio mediante el que la Diputación y la Comunidad de Usuarios Acuífero 23 de Daimiel colaborarán para que la institución provincial lleve a cabo funciones recaudatorias. El debate ha llegado a la sala en el sexto punto del orden del día, con la moción presentada por el Partido Socialista apoyando la enmienda presentada por la Federación Española de Municipios y Provincias a los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012, enmienda que solicita al Estado que mantenga la asignación del año pasado para los planes provinciales de obras y servicios municipales. Entendemos que es de justicia que se apruebe, porque si no, en la situación de asfixia económica que tienen los ayuntamientos, pues estaríamos subiendo un peldaño más al despoblamiento que tristemente estamos viendo en las zonas más rurales de nuestra provincia. El Grupo Popular no ha apoyado la propuesta. Vamos a votar en contra por, como decimos, la falta de legitimación por no ser competencia de esta diputación. Es decir, este grupo entiende que a través de esta moción lo que estamos pretendiendo es decirle al Gobierno Estatal cómo tiene que hacer sus presupuestos. Para justificar este voto en contra, el portavoz del Grupo Popular también ha hecho alusión a la herencia recibida del Ejecutivo Socialista. Argumentos a los que el portavoz socialista ha respondido. Afecta de una manera considerable el presupuesto de la Diputación. Hay que tener en cuenta que en los últimos cinco años se ha venido manteniendo una aportación del Estado de en torno a dos millones ciento cincuenta mil euros. Cinco años, pues más de dos millones, que llegamos casi a diez millones de euros que invertidos en la provincia, pues suponen yo creo que una serie de ventajas que nadie se va a poner a discutir. Y decir que no debemos definirnos en esta dirección, pues es como si mañana, pues no sé, al Ayuntamiento de Corral o al de Alcolea. La Diputación decide que no haya, por ejemplo, un tema que yo tengo especial interés, que son las universidades populares o el alcalde de Calzada que está mirando, que decimos que quitamos las subvenciones para las universidades populares, me imagino que cualquier alcalde se quejaría. La moción ha sido aprobada con los votos a favor del Grupo Socialista y los votos en contra del Partido Popular. David Marín también ha mostrado la oposición del Partido Popular ante la supresión de la Unidad de Promoción y Desarrollo que supone el despido de una decena de trabajadores. Tiene constancia en el acta de la desaprobación del Grupo Popular de la Diputación al despido de los trabajadores. Y, por último, también poner encima de la mesa el hecho de que es la segunda vez que el Grupo Socialista en la Diputación, el equipo de Gobierno, utiliza la reforma laboral, esa reforma laboral tan criticada y esa reforma laboral de la que muchos mandatarios del Partido Socialista en la provincia de Ciudad Real se han puesto detrás de pancartas, manifestándose en contra de ella. Una decisión que el presidente de personal, Manuel Martínez, justifica con los impagos de la Junta. Nosotros seguimos manteniendo nuestro criterio de que los 551.000 euros que aporta la Junta si estuvieran aquí, esos trabajadores seguirían en esta casa y como la Junta esos 551.000 euros no los aporta, pues desgraciadamente hay que prescindir de ellos. Como viene siendo habitual, el Pleno también ha recordado a las víctimas de la violencia de género. En esta ocasión, el minuto de silencio se ha dirigido especialmente a la memoria de la mujer fallecida recientemente en la localidad de Manzanares.